Hola, buenos días. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Les extraño mucho. Hoy quiero hablar sobre lo que vamos a hacer esta semana y quiero dar unas recomendaciones sobre, pues, unos de los trabajos que están en Google Fashion para ustedes. Bueno, como expliqué en el correo electrónico y en el video de ayer, tenemos cuatro cosas que quiero hacer entre el día de hoy y el día del examen de AP, que creo que va a ser el 12 de marzo. Todavía no han dicho esta fecha 100%. Pero hay cuatro cosas que vamos a estudiar. Primero, estudiamos las comunidades de los afrodescendientes en Latinoamérica. Después, vamos a estudiar las idiomas indígenas de Latinoamérica. Después, vamos a estudiar la belleza y el arte y sus efectos en Latinoamérica. Y después, al fin, vamos a repasar ciencia y tecnología y las familias y las comunidades que estudiamos en el primer semestre. Hice esta lista de cuatro cosas porque leí lo que el College Board dijo que va a estar en el examen. Y parece que estas cuatro cosas van a servir a ustedes mucho en poder preparar por este examen. Ahora, específicamente, quiero hablar de este tema de los afrodescendientes. Es que en el examen de AP, no es que van a hacer preguntas sobre los afrodescendientes específicamente, pero sí han dicho que van a incluir comunidades en Latinoamérica. Y las comunidades de afrodescendientes que van a estudiar, pues esto puede ser un ejemplo de comunidades que pueden hablar, que ustedes pueden discutir o mencionar en su escritura o una presentación. Todavía no sé exactamente qué van a tener que hacer en el examen, pero vamos a aprender esto el 3 de abril. Y voy a informar a todos qué aprendo. Pero, quiero ahora enfocar en este tema de héroes, ¿ok? Es que el proyecto que ustedes tienen que hacer, tienen que escoger una persona afrodescendiente de Latinoamérica y hacer un proyecto sobre esa persona, aprender sobre su vida, sus logros y presentar, hacer una presentación sobre esa persona explicando por qué es un héroe, ¿ok? Bueno, esto es importante porque en el examen de AP es posible que van a preguntar sobre, oh, explica sobre la vida de alguien importante en Latinoamérica y puedes usar esa persona que estás investigando ahorita. Entonces, es importante que todos conocemos unas personas por lo menos que investigamos las vidas de esas personas y entendimos la importancia de esas personas y por qué son héroes, ¿ok? Entonces, piensa conmigo, ¿por qué son héroes? ¿Qué es un héroe? ¿Qué tienes que hacer para ser héroe? Hay un artículo que ustedes tienen que leer en el Google Classroom que explica unos 10 cosas sobre héroes y eso no es como la ley de héroes, eso pues creo que también puede ser que yo pienso que alguien es héroe, pero ustedes no están de acuerdo. Cada persona puede tener su propia versión, propia definición de qué tiene que hacer alguien para ser héroe. Y algo que yo quiero mencionar a ustedes, que quiero, no sé, recomendar, sugerir, especialmente cuando estamos hablando de este tema de los afrodescendientes de Latinoamérica. Creo que, en general, este grupo, esta etnia de personas de afrodescendientes de Latinoamérica no tiene mucha representación en las redes sociales, en todo el mundo. No hay mucha representación de este grupo de personas. Entonces, creo que puede ser que una persona afrodescendiente que está escribiendo libros o cantando en conciertos o siendo modelo o jugando deportes o haciendo cualquier cosa y siendo orgulloso de ser afro-latino, afro-panameño, afro-peruano, puede ser un héroe para toda la gente que está representando. Porque en muchas partes de esas regiones, personas afro-latinas no ven representación, no ven que hay personas en el gobierno o en las películas o en los deportes que son afro-latinos. Entonces, cuando alguien que es afro-cubano, afro-panameño o afro-colombiano tiene esos logros y puede hacer algo como escribir un libro o es cantante o gana un premio, Entonces, esa persona está representando muchas jóvenes y chicos y chicas en la escuela que son afro-latinos. Pueden ver, oh, wow, mira, esa persona es como yo. Aunque esa persona no tiene que salvar vidas físicamente para ser héroe. Puede ser que está mostrando a los niños, a los chicos, a las chicas que, mira, ser afro-latino es bueno y yo soy afro-latino y hice ese tal cosa. Entonces, creo que para muchas de las personas que ustedes van a estudiar, puede ser que han hecho algo enorme. Que realmente han salvado vidas o cambiaron su gobierno o hicieron leyes importantes y por eso han ayudado a muchas personas. Pero también puede ser algo que parece un poco más básico, que han vivido su vida con orgullo de ser quien son. Y por eso son héroes, porque los niños de su pueblo pueden ver y decir, oh, wow, alguien como yo ha logrado esto y yo lo puedo hacer. Y han dado sueños a estos niños, ¿sí? Espero que esto tiene sentido. Bueno, si no tiene sentido, mándame un mensaje y voy a intentar explicarlo mejor. Pero lo que quiero que ustedes hagan, especialmente en esta práctica que incluí en la tarea sobre heroísmo, que ustedes piensan qué es un héroe para ti, qué es la definición de un héroe, qué tiene que hacer alguien para ser héroe. En mi argumento es que alguien puede ser héroe cuando está representando su cultura en una manera positiva y los niños y niñas de su cultura pueden ver, oh, y mira, alguien como yo ha logrado esto. Ese es mi argumento. Puede ser que piensas que hay otras características de un héroe, tú tienes que decidir, ¿ok? Creo que no hay una respuesta correcta, pero necesitas tener esta definición de qué es un héroe para poder probar y hacer el argumento que la persona que estás investigando es héroe o es héroe. Ok, bueno, si tengan buen martes, yo les extraño mucho. Si necesitan algo, avísame, por favor. Bueno, vamos a seguir adelante con esto, ayudando a todos que no pueden quedarse en casa por quedarnos en casa. Pues la verdad es que no quiero estar en casa siempre. Pero yo sé que hay muchas personas que tienen que ir a trabajar, tienen que estar afuera trabajando, doctores, enfermeras, todas esas personas. Y si yo estoy en casa, este mundo va a ser un poco más seguro y sano para estas personas que no pueden estar en casa. Bueno, es extraño. Y tengan buen día. Les deseo lo mejor. Nos vemos. Adiós. 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 Adiós.